Quiero alejarme y me enriedo Quiero alejarme y me vuelvo a acordar Tiro que miro y no entiendo Como sé, no reconozco el lugar Y el agua sube hasta el pecho Y el sol apenas bajó Y hoy tanto cielo no alcanza Para tapar mi dolor Buscando encontrarme en el tiempo Voy a hablar Pero de confundir me tengo Camino perdida en el estilo de olvidar Y una miró en el desvuelo Para olvidarse de que al despertar Y el azul triste agujero No puede ver cuánto hay perdida allá atrás Buscando encontrarme en el tiempo Volando Y el agua sube hasta el pecho Camino perdida en el estilo de olvidar No puede ver cuánto hay perdida en el tiempo Juntando a encontrarme en el tiempo, voy a andar El fenómeno funda en el espejo, la cima para arriba es el estilo de oliva Juntando a encontrarme en el tiempo, voy a andar La lucha que luce consuelo, camino perdido no será sin final Juntando a encontrarme en el tiempo, voy a andar